¿Qué tal amigos de Mediacancha.com? Como siempre un gusto saludarlos y traerles un noticiero deportivo con la información más importante hasta el momento. Iniciamos con información de la Liga MX, donde los delanteros mexicanos se rezagan en la tabla de goleo. Los delanteros mexicanos comienzan a rezagarse en la pelea por el título de goleo, a cuatro fechas para que concluya el torneo regular de la apertura 2018 de la Liga MX, son ocho los foráneos que buscan esa distinción. El argentino Julio Furch del campeón Santos Laguna y el francés André Pierre Guignac de Tigres encabezan este departamento con 10 goles cada uno y van de la mano para definir al máximo anotador de la competencia. Mientras tanto, los únicos mexicanos que levantan la mano son Oribe Peralta de América, Elías Hernández de Cruz Azul y Luis Montes de León, quienes marchan con cinco anotaciones cada uno. Cruz Azul y Pumas continúan como mejor local y visitante respectivamente. Cruz Azul y Pumas se mantienen como los mejores en la tabla de local y visitante respectivamente, luego de disputarse la fecha 13 del torneo Apertura 2018 de la Liga MX. La máquina tiene paso perfecto en el Estadio Azteca, donde acumula siete triunfos para así sumar 21 unidades, seguido por Santos Laguna, que también ganó para llegar a 17 puntos. En tanto, los aureazules son los mejores en patio ajeno con 14 unidades. Américas le sigue con 13, mientras Chivas es tercero con 12. Ricardo Tuca Ferretti dice que ve a Tigres lejos de su mejor versión futbolística. El técnico brasileño Ricardo Ferretti reconoció que ve a su equipo, Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, un poco lejos de su mejor versión futbolística. Y de seguir así, sin duda que estaría en peligro la clasificación a la liguilla de la Apertura 2018 de la Liga MX. Yo creo que estamos un poco lejos, pero tengo la confianza en mis jugadores, en que pronto pueden encontrar este momento y acercarnos al punto óptimo que nosotros esperamos. Mi nombre es Daniel Román y los invito a que permanezcan aquí en Mediacancha.com y nos sigan a través de nuestras redes sociales.